Se miran por todos lados, hombres vestidos de negro, con su heredad pinza en la mano y sus telécos de acero. Ellos filan al jefe, le andan cuidando el cuero. En su camino de Tarrán, él se pasea por el sur, tiene muchos enemigos, lo quieren bajo una cruz. Por esto anda bien cuidado, se anda jugando el albú. Su nombre nadie conoce, su apodo el Gavilán, dicen que nació en Oaxaca, es teneroso Tarrán. Es un Gavilán muy fino, sabe perder ni lo ganar. Una vez lo acorralaron, en un ranquito del perro, dos helicópteros fueron, y varios carros de guayos. Varios hombres se le cayeron, a él no le dieron los pasos. Te viste como rancieron, toda esta altura. Su piel de color canela, su escuadra corta en cintura. Este mira serena, pero su mando es de altura. Su ego, tú no es cualquiera, su trabajo es de pensarse, en él se gana dinero, pero ya no hay que rayarse. Y si te avientas al ruedo, los toros pueden matarte. No quisiera despedirme, porque no ha llegado el fin. Te he traído otra botella, pero que sea de mezcal. Brinda por todo el sureste, también por el Gavilán. ¡Suscríbete al canal!